Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal Hollywood Good. En esta ocasión os voy a hablar de esa grandísima película llamada Tiburón, realizada en el año 1975 por un jovencísimo Steven Spielberg, que tenía menos de 30 años, todo hay que decirlo, y que ha quedado como película icónica y sobre todo esa banda sonora que nos pone los pelos de punta y los oídos también cada vez que la escuchamos. Bueno, podríamos hablar largo y tendido sobre las múltiples cualidades que tiene esta cinta para que haya sido tan venerada y sigue siendo todavía recordada, ¿no? Pero para mí hay dos cosas, dos factores que la hacen especial. El film es magnífico en las escenas en las que aparece el tiburón y en las escenas en las que no aparece el tiburón, y me explicaré. Cada vez que aparece el escualo, una sensación de terror invade al espectador. ¿Por qué? Pues más allá de que las escenas están dotadas de un realismo increíble, ya sabéis que se construyó un tiburón mecánico, más allá de eso es que el espectador se siente identificado con las víctimas, ya que todos nosotros nos metemos en la playa, nos bañamos y encima estábamos medio desnudos. Y por otro lado hay muchas escenas en las que, si os fijáis, no es necesario ni que aparezca el tiburón para mantenerte en suspense. Está basándose en la forma de rodar, en la cámara subjetiva y apoyándose en ese magnífico leitmotiv de la banda sonora que todos conocéis. Bueno, pasamos a las curiosidades. La primera sería una que engloba a varias, y es que la película se basó en una novela llamada también tiburón, de Peter Benchley, y esta novela se basaba en un caso real de ataques de tiburón en New Jersey en el año 1916. Además, Peter Benchley intervino como co-guionista de la película de Spielberg y de hecho aparece en uno de los fragmentos haciendo de reportero en la playa. Y la otra cosa que me parece muy destacable es, que poca gente conoce además, lo dificultoso que llegó a ser el rodaje de esta cinta. Pues se rodaba en alta marca, en parte de ella, con todos los inconvenientes que esto tenía, y estuvo a punto de ser abortada. Pero hubo un detalle que la salvó. Uno de los principales problemas que tuvieron es que el tiburón mecánico se les estaba hundiendo, se les hundía y no flotaba. Y las famosas escenas que todos os acordaréis, en las que se le clavan arpones al escualo con balones de oxígeno para hacerle salir a flote en la trama argumental, en realidad fue la solución para que flotara. En definitiva, y por ir concluyendo, si no llegase por la perseverancia de Steven Spielberg, y por qué no decirlo, su ingenuidad de aquel momento, pues nos hubiéramos quedado sin esta obra de arte que combina los géneros de terror, aventuras y suspense de tal manera que ha marcado un hito en la historia del cine. Y nada más, amigos. Si queréis ampliar más detalle podéis ir a mi blog donde os cuento muchas más cosas. Un saludo y hasta la próxima.